¿Tú me quieres? Pues claro que te quiero. Pues demuéstramelo. ¿Que te lo demuestre cómo? ¿Qué quieres? Pídeme. Pídeme lo que sea y lo hago, lo que sea. Pues métete ahí y pártele la boca al león. ¿Que le parda la boca al león? ¿Pero tú estás flipado o qué? Pídeme algo que está a mi alcance. Algo que no me juegue la vida. ¿Tu móvil? ¿Mi móvil pa' qué? Voy a verte las conversaciones de Guaya. Atequita. Vete al puto león. Pero I feel it still. Pero I always tell I feel it, feel it, feel it. Duh. I want you to be happier It goes on and on and on It's like it's locked down Remind me of Everything tonight Yes, I'm in the zone You're used to know I gave you feeling Dreaming about the things that we could be So it's gonna be forever You were ready That's what killed me when I'm